G-G-G Como en los noventa y pico Mi arte de lo mismo Haré rico serio como suena el himno Solo no se desesperen que esto tan solo está dando inicio Es mi compromiso, lo hago por mi beneficio Es un sacrificio, agarra juicio, carajito como te explico No solo trata de rimar para que te puedan escuchar Ni hacerla consciente para que no te vean como un delincuente Al carajo la peste, esto suena diferente Ponte al frente para ver quien está presente Ahora sube el puño al aire para ver a los reales Me he vuelto un coño de madre, no con los leales Sino con esos animales que quieren verme en los fucking tribunales Bajen de esa nube y mejor procure no meterse con la purez Mejor que se meta con cualquier otra cosa Si no quieres que le de un coñazo en la boca Quédese tranquilo mijo, no quiero lío Vaya por la orilla de río si no quieres salir jodido No me ponga cara de perro arrepentido Aprenda la lección, deja de ser fanfarrón Que no me vas a engañar con tu labia loca Otro perro con ese cuezo Sigo metiéndole a esto Sacando bien el pecho para que quede rudo Como un concreto Un saludo pa'l hype, profano nativo Y todo el combo completo que me han inspirado en esto A ellos agradezco por cierto Tienen mi respeto, me defiendo con mis textos Con mis rimas, vuelos, eso no sea tan inecto Ve ubicándote en tu puerto al hip hop Represento lucho por lo que carezco Crezco porque me esfuerzo a seguir pa'lante Aprendí a ser triunfante Aunque la vida sea algunas veces obstinante Real siempre perdura y se queda al lado de la asignatura Esa fue mi decisión, piazo de maricón Anda a mover el culo, bailando reggaeton Tengo fiebre de hip hop, y en la farmacia No existe medicina que baje la adrenalina Bombica me domina, la crítica se avecina No me da mala espina, tu saliva negativa Tengo la mente tranquila, no me daré mala vida Por todas tus malas vibras Soy todo un asiático, me he vuelto un lunático Formando verso didáctico, esto es algo clásico Como el maestro Simón Díaz, a ritmo de su cuatro Gernaldo, en la casa negro Tapirama Inks, el perro en los controles San Carlos represent, Made in Venezuela